2009 fue el año que trajo la influenza AH1N1 a Costa Rica. La declaración de la pandemia en ese momento encendió las alarmas entre la población, que buscó todas las formas para protegerse de esta enfermedad de infección respiratoria. Pero la influenza AH1N1 llegó para quedarse. Desde 2009 se sumó a otros tipos de enfermedades respiratorias existentes en el país. Los casos de contagio aumentan comúnmente durante julio y agosto debido a las lluvias. Sin embargo, en 2015 esas lluvias se retrasaron, lo que también retrasó el pico de casos de una forma atípica. En esencia nosotros hablamos del desplazamiento del pico o del mayor número de casos a los meses de diciembre y enero y nosotros hemos llegado a la conclusión de que no existe un brote acompañando a este pico. Para hablar de un brote se requiere de dos condiciones. La primera es que la cantidad de casos aumente muy por encima de los parámetros de años anteriores. La segunda es que los casos tengan relación en su ruta de contagio. Al 5 de enero de 2016 dichas condiciones siguen sin cumplirse. En el 2013 se registraron 33 fallecimientos. Actualmente en el 2015, como dije, se llevan registrados nueve casos. Así que todavía distamos de esa posibilidad de que se superen esos 33 y por lo tanto por cantidad podamos hablar de un brote o de una situación de epidemia concreta en una región. Los casos no tienen relación de contagio demostrada entre sí. Por lo tanto, es otro aspecto epidemiológico fundamental que nos ayuda a considerar que no estamos frente a un brote o a una situación de epidemia. Para las autoridades en salud es central mantener el seguimiento y la vigilancia con los centros médicos del país. También es importante contar con el apoyo de la población para prevenir más contagios.